B-Business. Que otro se encargue y a mí nada más me pagan. Que Facebook se encargue y a mí nada más me pagan. Que Instagram se encargue y a mí nada más me pagan. Ah, gracias Giovanni por tus 400 likes. Sí, o sea, que Twitter se encargue y a mí nada más que me paguen. Sí, es muy cómodo, es muy práctico este concepto de que YouTube se encargue de todo y a nosotros nada más nos pagan. O sea, yo lo único que hago es enfocarme, crear contenidos. Estaba viendo, estoy tomando ahorita un curso que se llama Blogging Summit de una chica de Estados Unidos. Impresionante. Ayer fueron seis conferencias, se me hicieron muy interesantes y entrevistó a un chico que es experto en Amazon. Muy interesante la conferencia y él comentaba que el autor, el autor de libros del día de hoy tiene que ser 50% autor y 50% vendedor. O sea, tienes que saber escribir, pero también tienes que saber promoverte. Sí, eso es. Y lo mismo pasa para los creadores de contenidos. Tenemos que saber crear contenidos, ya sea transmisiones en vivo como en YouNow, transmisiones en vivo en Facebook o en YouTube, videos, blogs escritos, blogs, video blogs, o sea, manualidades, lo que estés trabajando. Tenemos que ser buenos en eso, pero también tenemos que ser buenos en saber monetizar la comunidad que estamos construyendo. Volvemos al punto. La mesa de ingresos que puedes generar es más amplia que simplemente la monetización de YouTube. YouTube. YouTube cada vez va a ser más complicado generar los ingresos que, por ejemplo, tiene PewDiePie, los ingresos que tiene Yuya, los ingresos que tiene Whatever Tomorrow, Fernanflu. Cada vez va a ser más complicado llegar a ese tipo de ingresos. ¿Por qué? Porque cada vez somos más los creadores de contenido y por lo tanto se tiene que repartir entre más gente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Va a ser complicado que alguien que arranque hoy el día de mañana esté ganando lo que gana PewDiePie. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque PewDiePie fue de los primeros. Bueno, sí. Tomando en cuenta el crecimiento exponencial que se va a dar, entonces alcanzarlo. Alcanzarlo. A lo que yo me refiero es exclusivamente de YouTube. Exacto. Ese es el punto, tío. Exclusivamente de YouTube. Ahora, si tú aprendes a sacar provecho todas las ventajas que te ofrece el tener una comunidad en redes sociales, lo alcanzas, lo rebasas y lo dejas muy abajo. Si lo sabes trabajar correctamente. Tenemos por ahí el ejemplo del señor Eric Worrill que da, tiene un evento, tiene dos eventos anuales. Ya tiene dos eventos anuales. Bueno, miento, ya tiene tres. Bueno, el evento anual que hace en Las Vegas, Nevada, donde llega toda la gente que se llama el... Diez mil, ¿cabe, no? The World Market Mastery, Recruiting Mastery, que es el primero con el que empezó. Ahorita ya tiene el de las mujeres, que es junto con su esposa. Y también tiene el de Six Figure Summit, que es este que ya... O sea, esos son los eventos. Vende los cursos que tiene él. Vende su libro. Tiene otros cursos exclusivos para gente que pague más recursos, que son de pocas personas, doscientas, doscientas, cincuenta personas. Cincuenta personas. O sea, vende eso. Tiene su DVD. Tiene, o sea, su libro, su audiolibro. Este, ya está aceptando que lo contrates para dar conferencias en cualquier parte del mundo. O sea, está generando ingresos aparte de lo que le ofrece YouTube. Aparte. Hay otros creadores de contenido. Bueno, está también Mary Forleo, que tiene su academia, su que se llama B-School, que es otra de nuestras mentores. Una vez al año vende ese curso y con los ingresos que obtiene en ese curso, tiene para mantenerse todo el año, independientemente de los ingresos de YouTube. Entonces, hay muchas otras maneras de sacar provecho de la comunidad. Hay creadores de contenidos que ya tienen su propia marca de productos, de maquillaje, de línea deportiva, de ropa deportiva, de ropa casual o de accesorios para ropa. O sea, o ponen un restaurante o ponen una cafetería. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de una comunidad que los sigue. ¡Suscríbete al canal!